Ya estamos de regreso en la casa y estamos en diciembre, ya está empezando usted señora a decorar su casa muy bonito, pero hay algo muy importante que son esos, esos, pues esas personitas, no personitas no, esos animalitos que forman parte de la familia que son las mascotas y que de veras que cuando decoramos la casa corre riesgo toda esa decoración, gracias a nuestras mascotas. Así es, hola como están, espero se encuentren muy bien, espero que tengan un bendecido miércoles. Y es una realidad que ahorita nuestras bellas mascotas tienen un imán para la decoración navideña. La destrucción de la decoración. Eso sí. No sé por qué les llama tanta la atención, tanto las esferas, a lo mejor lo brilloso. Y bueno, estos tips son más que nada para el pinito de Navidad. Vamos a iniciar poniendo el pinito en alguna esquina. De esta manera nuestra mascota solamente va a tener pues el, el frente para, para llegar a él. También para los gatitos, el papel aluminio. Si nosotros tenemos nuestra, ahora sí que el tronco de nuestro pinito de Navidad envuelto en papel aluminio, esto va a hacer que no les llame tanto la atención ya que no le gusta tanto. Vamos a fijar el árbol de Navidad, este, si se puede, como alguna pared, para que si se llegan a subir, pues no lo tumben. Y ahorita ya es tanta la demanda que hay un spray repelente. Esto va a ser que es un olor de vinagre con clavo. Es un olor de vinagre con clavo que esto, al momento que se acerque, pues no, no les guste para nada. Y sobre todo evitar los adornos pequeños para que no se lo vayan a tragar y pues no vaya a pasar un accidente. Y también de vidrio, vamos a dejar afuera las esferas de vidrio, mejor que sean de plástico y grandes, para que ellos no sea tan fácil, uno tumbarlas, quebrarlas y tragarlas. Oye, bueno, muy cierto lo del repelente, sí funciona, pero va a valerle un poquito de vinagre a la casa, entonces hay que salirnos al tiempo. Bueno, pero es con clavo, entonces qué rico, en estas épocas el olor a clavo, creo que funciona muy bien. Y bueno, ya sabe, doctora.denis.tanguma, si usted tiene más dudas sobre la Navidad o sobre sus mascotas, tips, comentarios, háganmelo por favor saber, yo con muchísimo gusto se los voy a decir. Eva se está quedando dormida. Se está quedando dormida, Eva, la levantan muy temprano, pero qué bueno que nos da estos tips, doctora, porque no solamente es el cuidar la decoración, sino también a nuestras mascotas, prevenir que se puedan tragar algún esfera y demás, entonces muchas gracias, doctora, por los tips. Pues hasta luego y como quiera ya saben, disfruten de estas fiestas decembrinas y sobre todo cuiden mucho sus mascotas. ¡Pongan los navideños!